¡Hola familia! Ya estamos de regreso con otro nuevo video de Custom porque ustedes lo pidieron Y bueno, me encontré esta carcacha, la encontramos en las chácharas Yo creo que había trabajado ya en ella porque ya tiene algunas adecuaciones Y bueno, vamos a convertirla en algo espectacular ¡Bienvenidos a una aventura más de Custom México! Bueno familia, pues ahora sí vamos a darle esta cool combi, está sucia Yo creo que en algún momento intenté hacer algo extraño Vamos a limpiarla perfectamente con una lija Vamos a quitarle todo lo que tiene, que no sé ni qué sea Y ahora con una lima vamos a emparejar por completo los contornos En algún momento, en su momento yo creo que le quité la tapa de arriba Seguramente también iba a ser algo espectacular, pero no me quedó O por eso estaba ya rumbada Bueno, vamos a limpiarla perfectamente, vamos a limarla para que quede bien cuadradita Lo que vamos a hacer ahora es cortar la parte de la base Esta parte no nos sirve, entonces vamos a cortarla perfectamente También lo podemos hacer con el dremel Ahora voy a limpiarla y nuevamente vamos a ocupar nuestra lija Esta lija es del 3000 y únicamente es para eliminar toda la basura que pudiera quedar Y que quede suavecito, suavecito Vamos a hacerle dos entradas con el dremel, justamente del tamaño del disco Una a cada lado del motor Esto nos va a servir para colocar una base que posteriormente la vamos a ocupar Para empotrar nuestra grúa Tenemos que quitar todos los residuos de plástico que pudieran quedar Porque si no, no va a entrar perfecto Va a quedar algo así Vamos a colocar, este es un pedazo de estireno Este estireno lo pueden conseguir en tiendas de modelismo También lo pueden encontrar en papelerías muy grandes con volumen Algo que les quería comentar amigos, sin entrar en polémica Es que si ustedes buscan este material como poliestireno Es más difícil que lo encuentren Todo el mundo lo conoce como estireno No sé si sea el nombre correcto, aclaro para no entrar en polémicas Pero si ustedes lo buscan como poliestireno Va a ser muy difícil que lo encuentren Casi todas las personas lo conocen como estireno En el mundo de la construcción de maquetas se ocupa mucho Este es un estireno tipo viga Así lo pueden encontrar Hay en tipo L y en tipo H Lo que voy a hacer ahora es colocarlo Aquí puse dos entradas Una en cada lado Vamos a medirla Esto amigos va a ser la parte de la base Que va a ser de nuestra grúa Me voy a guiar con este coche Este es un Jetta de Maestro Creo que se conoce como Cabriolet ¿no? Algo así, no sé Pero bueno, vamos a guiarnos con este casting Vamos a medir perfectamente Para que nos quede un poquito sobrado Porque también vamos a intentar simular La parte de la reparación que lleva la grúa Es decir, vamos a poner llantitas Y varias cosillas más Esta más que una grúa Va a ser todo un centro de reparación Con llantas y todo Ya que cortamos perfectamente nuestra viga de estireno La vamos a colocar por aquí Vamos a ponerla de esta manera Es muy importante que quede derecha amigos Antes de que la peguemos Yo me estoy guiando con mi tapete de corte Y bueno, aquí ya la tengo pegada Ya pegué los dos extremos Y esto es muy importante amigos Que lo hagamos Porque va a ser el soporte Para nuestra grúa Esto le va a dar la forma Y va a sostener por completo nuestra grúa Es muy importante que no quede chueco Para que se vea muy estético Lo que vamos a hacer ahora Es nuevamente con nuestro estireno Este estireno ya es en H Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo por aquí Y lo que vamos a hacer Es hacer pequeñas, pequeñas villitas Vamos a pegarlo Con un poquito de cola loca Estas vigas amigos Nos van a ayudar Para que aguante el coche Y no se doble la base Yo le estoy poniendo cola loca Con este fierrito de alambre dental Para no pasarme Y que no escurra Porque luego se nos pegan los dedos Ahora vamos a esperar A que seque un poquito el pegamento Debe de quedar algo así Para seguir trabajando Aquí todavía está un poquito fresco Entonces vamos a esperar A que seque un poquito más En este momento Vamos a marcar A donde van a ir los ejes Obviamente aquí vamos a poner Nuestras llantas Esta parte es medio compleja Porque tenemos que calcular Más o menos Cómo van a quedar Es muy importante amigos Que centremos las llantas En donde está el peso De nuestro coche Para que no se pandee O se vea raro O se vea como caído Igualmente con el dremel Con mucho cuidado A la altura del disco Vamos a cortar Vamos a hacer dos cortes Para poder poner nuestros ejes Estamos simulando Las entradas que trae la Cool Combi En la parte de adelante Para que quede perfecto Y la llanta pueda rodar Sin problemas Vamos a ocupar Nuestra lija Y vamos a darle forma Esto es con mucho cuidado amigos Porque este estireno Si es un poco sensible Entonces nos podemos pasar Y ya va a quedar bailando Va a quedar con mucho juego Y no se va a ver padre Ya que está listo Vamos a hacer una prueba Vamos a colocar nuestras llantitas Obviamente no va a llevar Estas llantitas Va a llevar otras Pero bueno Estas nos sirven Para ir midiendo Aquí es muy importante amigos Que ya sepamos Que tan achaparrado Queremos nuestra grúa Y depende de eso Vamos a hacer La ranura Ya sea muy profunda O no tanto Vamos a marcar ahora El otro eje Vamos a ponerlo por aquí Y vamos a hacer El mismo El mismo procedimiento Aquí ya tengo Marcado y perforado Nuestros dos ejes Y lo que voy a hacer ahora Es que corte Pequeños pedacitos De estireno Y lo voy a poner Por aquí Vamos a colocarlo Y ahí Salen volando Hay que tener cuidado Estos pedacitos Nos van a ayudar A que tenga soporte Nuestra base Es decir Que pueda soportar Uno o dos carritos Vamos a colocarlo Con mucho cuidado Con paciencia Más que cuidado Aquí es muy importante Tener mucha Mucha paciencia Estas Estas láminas De estireno Nos ayudan mucho Porque como tiene surcos Únicamente es acomodarlo Y le vamos a ir Poniendo pegamento Realmente es muy sencillo No es tan complejo Solo es cosa De tener un poquito De paciencia Algo que no les comenté Es que tienen que tener Cierta distancia Obviamente para que sea Una lámina fuerte Que no se pueda doblar Que soporte perfectamente Uno o dos carritos Depende también De los carritos O de la lámina Que ustedes vayan a poner Arriba Va quedando Se ve muy muy bien Nuestra base Ya está casi lista Ahora nuevamente Me voy a ayudar De este casting Vamos a medirlo Y vamos a cortar Únicamente un cuadro Del tamaño De nuestro coche Vamos a ocupar También una jeringa Esta jeringa La vamos a ocupar Para que nuestra grúa Sea funcional Vamos a cortarle Esta parte Que no nos sirve Y esto lo vamos a cortar Con nuestro dremel Ya que cortamos Perfectamente La jeringa Vamos a quitar Todos los residuos Para que quede parejo Con nuestra lija Lo que vamos a hacer Ahora es que Le vamos a poner Un poquito de pegamento Pegamento Cola loca Lo vamos a unir A nuestra base Esta jeringa Va a ser la función De que la grúa Pueda subir Y bajar En lo que seca En lo que seca Nuestra jeringa Vamos a trabajar Ahora En lo que fue Nuestro cuadrito Que va a ser la base Vamos a pegarle Este pequeño plástico Este únicamente Es con lo que se cubre Los cables Lo pueden conseguir En cualquier Tlapalería Es para cubrir Es para cubrir Los cables Eléctricos También es estireno Pero de un tipo Más grueso Únicamente es pegarlo Que debe de quedar Algo así Y vamos a cortar Otro pedacito más De estireno Para colocarlo En la parte de arriba Esto debe de quedar Más o menos Por aquí La parte que ustedes Ven abajo Nos va a servir Para que sea Funcional la grúa Como les comenté Esta parte Es únicamente Algo que se ocupa Para cubrir los cables Es muy barato Cuesta como 14, 15 pesos Es una tira muy larga También lo ocupamos Para nuestro coleccionador Y bueno Es algo que tenía por ahí Quise ocupar No quise desperdiciarlo Es muy barato Y queda muy bien Ya que pegamos Perfectamente Esta parte de aquí Únicamente es ponerle Pegamento Vamos a continuar Trabajando Con la parte de lado En esta parte de lado Nuevamente es cortar Un cuadrito Un cuadrito de este Estireno Y lo vamos a poner Por aquí El estireno Amigos Es un poquito Complicado de trabajar Si no lo sabemos Ocupar Es muy importante Que no lo rayemos Porque después Es muy difícil Quitarle las rayaduras Porque se hace Muy muy profundo Así es que tengamos Mucho cuidado Con el pegamento Y también Con maltratarlo Vamos a hacer Lo mismo Para la otra parte Aquí nada más Es cortar cuadritos A la medida E irlos pegando Poco a poco Vean ya va quedando Se ve Bastante Bastante Aceptable Este procedimiento Que estoy haciendo Amigos Ustedes también Lo pueden Ocupar Para hacer Herramientas De un taller Hacer grúas De taller Únicamente Hay que variar Algunas cosas Si ustedes Quieren que más adelante Hagamos material Para sus talleres Para sus maquetas Para sus dioramas Por favor Escríbanlo En los comentarios Y con gusto Nos ponemos también A hacer Este tipo de cosas Con estireno Aquí ya va agarrando Forma Se ve bastante bien Bastante aceptable Esta lámina Que ustedes ven aquí De estireno Es una lámina De estireno En U Como lo comenté En el inicio del video Se ocupa para maquetas Yo lo conseguí Aquí en Lumen Es una tienda De autoservicio Papelera Tienen muy buenas cosas Aquí únicamente Es medirlo Y lo vamos a pegar En la parte de arriba Esto amigos Nos va a servir Para poner unas llanticas Como le dicen Allá en Colombia O unas llantitas Como le decimos Aquí en México Se va a ver Muy padre Esto levanta Mucho la grúa Aquí es muy fácil Únicamente Es colocarla Y pegarla Vamos ahora A vestirlo Un poco más Vamos a ocupar Nuevamente Esta barra De estireno Y vamos a colocarla Por aquí Esta es una barra De estireno En H Vamos a colocarla Así Y vamos a pegarla Únicamente Aquí es medir Cortar Y pegar Aquí ya la tengo Pegada de un lado Vean que bien se ve Viste bastante Nuestra grúa Vamos a hacer lo mismo Por el otro lado Nuevamente Únicamente Es medir Cortar Y pegar Ya está lista Vean que padre Se ve Se ve muy Muy padre Va bien el resultado ¿No? Como les comento De esta manera Ustedes también Pueden hacer material Para sus maquetas Y dioramas Ahora vamos a ver Que sea funcional Vamos a probar Con la jeringa Y como pueden ver Funciona perfectamente Obviamente Se me desarma Un poquito Porque Está En proceso Pero queda Bastante bien Se ve bastante bien Se ve muy bien Me gusta mucho El resultado Chulada De maiz prieto Se ve Muy Muy bien Vamos a seguir Trabajando con la grúa Amigos Y para que se vea Más estético Ahora nuevamente Voy a tomar Este pedacito Que se ocupa Para cubrir cables Lo vamos a medir Lo vamos a cortar Y lo vamos a pegar En la parte de abajo Para tapar Por completo La jeringa Que pusimos Únicamente Es cortarlo Y luego pegarlo Y luego pegarlo Aquí es bien importante Que no nos vayamos A equivocar Familia Porque Se puede ver Feo O descuadrado Y bueno Yo aquí lo tengo pegado Ya Lo pegué Por los dos lados Y únicamente Le puse aquí Una tapita Hice un corte Para que pueda Moverse Nuestra grúa Quedó muy bien Quedó bastante Bastante bien Me gustó mucho El resultado Y bueno Después la tienen Que detallar Y para detallarla Únicamente es con la lija Denle una pasada Y va a quedar excelente Aquí ya le puse pintura Le puse pintura Tipo cromo Y esto es para ver Todos los detalles Que tiene Tiene algunos detalles Pero yo creo Que con la pintura final Van a quedar cubiertos Vamos a trabajar Ahora en la cool combi Vamos a poner Una tapita En la parte de atrás Porque recordarán Que quitamos La parte de la tapa De la cajuela Entonces tenemos Que cubrirla Para que se vea Excelente Vamos A cortarla Únicamente es medir Cortar Y pegar Si han dado cuenta De la cantidad De pegamento De contacto Que ocupamos Para nuestros proyectos Es bastante Bueno Vamos a esperar A que seque Y ahora si Vamos a detallar Para detallarlo Únicamente es con una lija Vamos a ocupar Una lija Bastante Bastante corrosiva En esta tengo Una del 600 Esta del 600 Nos va a ayudar A desgastarla Y a darle forma Aquí amigos Es muy importante Que aprendamos A usar las lijas Vamos a darle forma Pero vamos a intentar No pasarnos mucho Porque si no Vamos a desgastar Mucho la estirena Vamos a hacerlo Con mucho Mucho cuidado Y bueno Ya está listo Se ve muy bien Para terminar Vamos a ocupar Una lija Más delgadita Yo ocupo Una lija El 3000 Para que agarre Un efecto Más fino Y se vea Increíble Se vea Súper Súper Bien Se ve Increíble Se ve Muy muy Padre Aquí ya tengo Las dos piezas Con pintura Vean Se ven Algunos detalles Pero yo creo Que la pintura Final Los va a cubrir Perfectamente Se ve muy bien Es perfectamente Funcional Como pueden ver Baja Y sube Perfecto Me gustó Mucho Como quedó Se ve Muy muy bien Vamos a ponerle Pintura Y vamos a ver Que tal Es el resultado Obviamente Vamos a detallar Perfectamente Y vamos a ponerle Tampos Estos tampos Son de JJ Custom Vamos a ponerle Algo tipo Harley Como pueden ver Pintamos la Cool Combi De negro Ya tenía ganas De hacer algo así Y bueno No le voy a poner Mucho mucho detalle Únicamente Vamos a ponerle Tampos A dar unos detallitos De adelante y detrás Para que quede Perfecta También le pusimos Unos tampos A la parte De la grúa Estos tampos Son de un servidor Mezclados con algunos De JJ Vean que bonito Se ve Se ve muy bien El color naranja Me gustó mucho Se ve increíble Me encantó Se ve padre Para terminar Y darle un toque Espectacular Vamos a poner Este mosquitero Esta es tela De mosquitero O malla de mosquitero Metálica Vamos a ponerlo En la parte De la grúa Para que agarre Algo súper Súper Espectacular Vean Como quedó Se ve padre Algo que ya no pude Hacer ya Es que en esta parte Ustedes pueden simular Una grúa Con un ganchito Eso es muy muy fácil Más adelante Vamos a hacer Una versión 2 Con una grúa Y un ganchito En la parte de abajo Lo pueden poner Y también se va a ver Muy padre Vamos a detallar Un poquito más La cool combi Para eso me estoy ayudando De una aguja Esta es una aguja Normal Común y corriente Y un poquito De pintura Esta pintura Es de Politec No tiene mayor ciencia Únicamente Sigue dando forma Y detalle A la insignia Ahora si amigos Yo les voy a dejar El antes Y el después Obviamente le pusimos Unas poderosas llantas De Samet Wheels Que son Una verdadera belleza Y bueno Se ve muy muy padre Este es un proceso Muy muy sencillo Que ustedes pueden realizar También para hacer Sus materiales Para su taller Para su diorama Y va a quedar De lujo Va a quedar Increíble Yo les voy a dejar Aquí saludos En pantalla Chau 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 Bueno familia yo espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor denle un like Compártanlo No olviden comentar si quieren que hagamos más herramientas para su taller O si quieren que hagamos un custom en especial Recuerden que yo soy Toño Alba Esto es Custom México No olviden suscribirse al canal Darle like y activar la campanita de notificaciones Nos vemos pronto en otro nuevo video Bye La verdad es que si quedó bien perrón Es algo bueno No olviden suscribirse al canal No olviden suscribirse al canal